Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy estamos con Gonzalo Sánchez, el ex periodista de Clarín, editor de la sección Sociedad. Y lo invitamos para hablar de su criatura, la Patagonia Perdida. Seguramente están viendo en el plasma una imagen preciosa del sur argentino. Esa imagen que, bueno, más o menos todos conocemos, o porque la vimos en un lugar o porque viajamos allí, pero detrás de esa imagen hay muchísimas historias de vida, de destierro, de sufrimiento, muchos magnates dando vuelta por ahí. Gonzalo se ha dedicado a escribir sobre lo que pasa en la Patagonia, más allá de esa postal que todos vemos, que tiene que ver con la historia de vida. Ha escrito alguna historia precisamente sobre los millonarios, los poderosos, los dueños de la Patagonia, bueno, o los que quieren ser dueños a través del dinero. En este libro del cual vamos a hablar, La Patagonia Perdida, habla de los verdaderos dueños, los originales, los que quieren ser desterrados, los que quieren ser empujados por aquellos que tienen poder y dinero. Un poco una historia de vida que a algunos les suena por estas horas a partir de la muerte de un integrante del MOCASE, el movimiento de campesinos de Santiago del Estero. Una historia parecida, pero en el sur argentino. Gonzalo ha viajado fácil en los últimos años, 22 veces al sur. Ha colaborado en un documental que se emite en Francia sobre la historia de la Patagonia, sobre la historia de esta gente. Los que han sufrido y los que vienen sufriendo estos aprietos, para decirlo de alguna manera, por parte de los magnates que se quieren quedar con el fruto de las tierras. Después de los auspicios vamos a hablar con Gonzalo, vamos a tratar de desentrañar un poquito de qué se trata nuestra Patagonia, la verdadera y no solo la de la postal. Ya venimos.